Un plan ganador para Ucrania mientras las tropas rusas avanzan. El viaje de Zelensky a Estados Unidos tiene por objeto obtener las armas que necesita para intentar concluir un conflicto que sumará tres años en febrero y con él forzar la paz con Rusia. Algún día en esta sala seguramente se dirá que la guerra de Rusia contra Ucrania ha terminado, no congelada, ni en pausa, ni olvidada, ha terminado de verdad. Y esto sucederá no porque alguien se haya cansado de la guerra, no porque alguien haya renegociado algo con Putin. La guerra de Rusia contra Ucrania terminará porque la Carta de las Naciones Unidas funcionará, debe funcionar. Nuestro derecho ucraniano a la autodefensa debe prevalecer. Nuestra cooperación con las naciones del mundo que valoran la vida como nosotros, nuestra integridad territorial, nuestra soberanía, la independencia de nuestro país. El plan de paz, es decir, ganador, que el Kremlin no ve factible. Una posición basada en un intento de forzar a Rusia a la paz es un error absolutamente fatal, porque es imposible forzar a Rusia a la paz. Rusia es partidaria de la paz, pero a condición de que se garanticen los fundamentos de su seguridad y se alcancen los objetivos de la Operación Militar Especial. Sin esos objetivos alcanzados, forzar a Rusia no es posible. En un momento en que Moscú suma victorias. Mientras anuncia la captura de ciudades en Donetsk, las fuerzas rusas siguen avanzando en el este de Ucrania con el ritmo más exitoso en dos años de guerra. Esto a pesar de que la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk buscó obligar a Moscú a desviar sus tropas.